Esta es una de las tantas deviaciones que tiene el río Guatapurí. En este punto se observa cómo buena parte de sus aguas se van al uso de particulares sin que medie ninguna autoridad. Ya es hora de que Corpo Cesar le diga a la comunidad quiénes se están aprovechando de estas aguas de manera legal y quiénes lo hacen ilegalmente. Según Corpo Cesar, hay 23 concesiones o permisos para derivar el río, pero en cuenta de los ambientalistas y personas preocupadas por la suerte del Guatapurí, son más de 100 los particulares que se aprovechan de sus aguas, haciendo que su caudal sea cada vez más lánguido. Además de esas situaciones, el río enfrenta otros problemas que lo afectan, como la construcción de casas en sus orillas sin que haya un buen manejo de las aguas residuales.